La cena de fin de año es una tradición en la mesa de los bogotanos, el pavo, el cerdo y el pernil son los más apetecidos. Tenemos pavo, tenemos pollo por presas, la gente está muy contenta llevando el producto para esta noche compartir con toda la familia. ¿Cómo es la gallina? A 10 mil y a 20 mil, está supremamente económica para el bolsillo de todas las personas ahorita en este día. En las plazas de mercado las personas buscan el mejor menú para compartir con su familia en esta noche de año nuevo. Esta noche de cena vamos a hacer pavito con asunto de pernil de cerdo y con salsita y platico frío con la familia en la casa. ¿Cuántos son en la familia? Aproximadamente unos 15, vamos a reunir esta noche. Pues voy a mirar a ver si puedo comprar un pavo o un cordero. ¿Cuántos son en la familia? Somos seis. No importa el dinerito extra que se invierta en la cena de fin de año, lo importante es compartir y pasar en familia. Y de pronto una bailadita.